¡Hola! Soy Didac Ribot. Hoy voy a ir a las escaleras mecánicas Hacer cumplidos a la gente. Disfrutad del vídeo. Vale, aquí no ha pasado nada. ¡Ay qué cuqui! ¿Es tu novia? Hola, guapo. Hola, guapo. ¡Ay qué sonrisa! ¡Ay qué guapo! ¿Estás otero? ¡Hola, guapo! ¡Bonito bolso! ¡Qué cuqui! ¡Ay qué mono! ¡Hola, guapo! ¡Ay qué hermosa! ¿No? ¿Cuándo estás llevando, pre? No sé si es pre, yo no. ¡Ay qué cuqui! ¿Es tu novia? No. ¡Muy guapa! ¡Beautiful! 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 ¡Ay qué cuqui! ¡Ay qué cuqui! ¿Te has hecho la permanente? ¡No, natural! ¡Es natural! ¡Ay qué hojazos, niño! ¡Qué guapo! ¡Guapo! ¡Ay qué guapo! ¡Ay qué monos! ¡Ay qué monos! ¡Ay qué monos! ¿Venid del gimnasio? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué cuqui! ¡Uy, gracias! ¡Ah, es tu novio! ¡Bonita foto también! ¿Vas, amigo? No, por favor. Amigo, que estoy haciendo una brava, perdón. Me has trañado, digo que es tan bueno, que me siento súper bueno. ¡Gracias, gracias por el cumplido! Es una broma, ¿vale? No te preocupes. Es una broma, estoy broma. ¿Qué quieres decir? Es para un video divertido YouTube. Para ver cómo reacciona. Me pasó hace como una semana, me pasó otra vez, pero en serio me pasó. ¡Ah, te pasó en serio! Sí, gracias, nos hizo contenta. Tú eres bienvenido. ¡Perfecto! ¡Ay, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Muchas! ¿Eres una cámara? ¡Si. ¡A Pranc! ¡A Pranc! ¡A Pranc! ¡Para mí, esto que está la chica ahí grabando! ¡Chica, hemos visto aquí! ¡Muchas gracias! ¡I'm joliendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!